Un poco extraño. No se puede hacer tampoco mucho, no te dan grego a ti. Un poco extraño. ¿No tenía clavo? No, pues no. Qué bien. No tiene ningún sentido. No tiene mucho sentido. No, no han corregido. Bueno, otra de las cosas que se quejaron era eso del marcador. No tiene mucho sentido. Vale, vamos a intentar coger algún clavo. Al menos mínimamente va a poder empezar a hacer algo. No he encontrado ningún clavo hasta ahora, en serio. Está 5.000 puntos. Me quedan 4.000 y pico. Por aquí ya había subido, ¿no? Sí. No había encontrado nada. Vamos a seguir a la siguiente. Bueno, aquí hay más piedrecilla, más roca. No está mal. Quizá le tenga que tirar para abajo. Ya estoy llegando aquí en punto del mapa intermedio. No está mal. 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 a ver por aquí este montículo, bueno hay muchos errores como para centrarse en eso pero estaría guay que en un momento se pudieran registrar tenemos un montón de coches hay veces que no apunta muy bien es que iba a haber dos partes de un lobo ahí tío es que de verdad me va a costar el lobo espérate que por aquí sigue para arriba el lobo me revienta, ya lo digo yo como me coja me revienta me revienta, ya lobo me revienta me revienta me revienta ahíta me revienta me revienta me revienta me revienta mi El arquito, lo tenemos aquí, pero no tengo espacio. Que es la putada de no poder trasladar el inventario de la mochila, lo que queramos. No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Ya estoy otra vez pesado. No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Nada. Se ve que están en una junta de vecinos todos los del vecindario. No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. 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 Mira, esto es nuevo. Vamos a ver cómo funciona. Vamos. Vamos. No hay nada. Ahora lo que no voy a encontrar son clavos, pero es que bien. A ver si en algún cobertizo de esto... He visto el de arriba. Muerto me cago. Bueno, tengo esto... No hay idea. No hay nada. 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 ¿Pueden venir más, por favor? Este tipo de cobertizo, tío, de donde pueda haber algo. En este caso no. No veo. Con la puntería, primo. Esta mina. Epa. Nada, tío. Lo probé en el coche este, pero en estos coches nuevos no suele haber nada dentro. Bueno. Anda que me equivoco. Anda que me equivoco. Y aquí no creo que haya clavos. Eh, voy a registrar esto, que si hay algo debería ser aquí, pero no. Mierda. Mierda. Bueno. Estoy con el peso también jodido, macho. Tengo que seguir para arriba, ¿no? No. 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 Nada, tío. Ni un clavo. Esto va a ser la partida de los clavos. Dami. Nada, ni uno. Dentro de la casa es que no me había molestado entrar allá. Eso. Sé que no... Que no va a haber. Las piedras me voy a arrepentir luego de no coerlas. Mira, furgoneta del equipo A. También... No sé si estará vacío, ¿no? Esta no, porque suele tener... Ah, pues sí. Cádate de la puta boca, Kiko. Ya no es que te tengas que pasear. Es que no tiene tampoco un criterio lógico, tío. Lo... No sé que... Cómo lo habrán programado. Pero... No entiendo cómo te puedes encontrar... Raygun Gaming. Muchas gracias por el follow. No sé cómo te puedes encontrar... Eh... Armas. A Tutiplen, por ejemplo. Al principio. Municiones. Antes que... Que materiales. Como clavos y... Bueno, cuerdas, mira. Cuerdas se van encontrando. Había escuchado eso, el cluclum. Del camión. De un coche. Como si no... Pequeño fallo. Una gallina ahora. Lo que digo, no sé. No entiendo un poco la lógica que han podido seguir. Pero... Creo que hay mucha premura en el lanzamiento por lo que sea. Y... Y no lo han testeado. Vaya, es que... Que son cosas que te das cuenta de primera, ¿sabes? No hacen falta las seis horas... Que yo eché ayer. Ya lo de ayer lo ratifica todo mucho. Y... Y hoy, pues bueno. Parecía que estaba empezando mejor. Aunque sea por el tema del bug del... Del temporal este. Del Filomena. Pero... Es eso, tío. Es eso, tío. He hecho ahí en falta un... Cierto criterio. En... En... En los materiales. Es que lo que te des, coño. La puta gallina me asusta más que un zombie cualquiera. Es que no... No hay cosas que... Bueno, las semillas, sí. Cosa que no encontrábamos al principio en la otra partida, por ejemplo. Ahí no voy a entrar, como digo. Aquí sí. Convendría. Si me da tiempo, que son lentorros. Ah, mierda. Parecía que había menos. Ahí, hombre. Ahí me va a explotar. Nada, hombre. Ahí me va a explotar. Qué oportuno lo de la comida, tío, de verdad. He sobrevivido un día. Ah, ese no quiso explotar tampoco. Manual type kill. Y con las terminas la mierda también te digo. Bueno, una sodita. Y vamos a darle a hacer ahora. Me llaman Igor el retador. Bueno, cuando quieras te mueras. Cuando quieras te mueres. Madre mía. Me río por no llorar. Vaya, hombre. ¿Cuántos son? Hostia, puta madre, coño. Vaya, vaya. Mira, igual que digo una cosa, digo la otra. Puta madre. No suele ser lo común coger 69 clavos de una. Voy a tirar para allá. O sigo registrando esto un poco. No voy a tener mucho criterio de registro. Si no, lo que hago con el hueco que tenga. Me cojo un poco más de scrap metal y shit metal y ya está. ¿Qué pasó otra vez? Abierto quiere decir zombie. O el que ya me han escuchado. Bienvenido todos. Yo me he hecho otra cuerda. Hay que priorizar mucho al principio, sobre todo porque no... Vamos a coger piedra de camino para allá y nos hacemos lo básico. ¿Con esta misma llave se puede? No lo sabía. Está bien saberlo. Pensaba que nada más que servía el martillo grande. Vendremos por aquí en alguna si continuamos por lo que sea la partida y bueno, pues... Evidentemente todo lo que hemos dejado sin coger, que no es poco, intentaremos hacernos con ello. Según la utilidad que le podemos ir buscando. Por lo pronto vamos a regresar a la zona donde habíamos intentado establecer bases. ¿Es una piedra? Empezamos con las motas que no son piedras, ¿no? Sí. Que lo que digo, las piedras se ven claramente. Ayer el rato que echamos es que no... No había forma. Pues bueno, regresamos a... Base, digamos, entre comillas. Aunque ya digo que probablemente esa base... Acabe no siendo nada. En tanto no vamos a poder ponerle el techo. Ya os digo, el título... Puede prometer. A ver cómo... Luego le echaré, después de comer de sobremesa, le echaré un vistacillo al Discord de nuevo. A ver si han... Han puesto algo así... De interés o se han comunicado ellos. Más allá de la sugerencia... Las... Las... Las cosas que señalan los que jugamos. También, ¿no? Puedo buscar una... Una casita. Es que era... Sobre todo por... Por tenerlo todo... ¿Aquí había alguna con chimene? Lo había pensado también, tío, pero... Que me pilla lejos de todo, todo. Sí, era por probar ver si... Completándola de alguna manera luego se asentaba en lo alto... ¿Sabes? Era un poco por... Bueno, lo dejaré allí como... Como colocado y... Si no, lo haremos por aquí. Está de la chica, tiene que ser de la grande. También me echa mucho para atrás el estar dentro de una zona así porque al final... Mira, esta creo que tiene. Porque al final... Si no está arreglado el sistema este de... De spawneo... Esta tiene, ¿no? Allí. Sí. Mira. Vamos a ver... A ver si podemos dejar aquí cosas. Ya recogeremos las que hemos dejado allí. Y aquí creo que lo esencial fundamentalmente... Vamos a dejar... Todas estas cuerdas... Vamos a dejar Resulta... El punto de apropa está acá. Gracias.